El silencio para mí no es estar callado ni la soledad Un lujo que yo he robado y aunque nada entre la nada Aún lucho por la vida aunque nada entre la nada Aún lucho por la vida De mi boca a otras bocas nacen mil palabras sinceras pero atadas Y en cada nudo una pena y aunque nada entre la nada Aún lucho por la vida aunque nada entre la nada Aún lucho por la vida Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas Ayúdame a cambiar mi mundo por amor Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas Ayúdame a cambiar mi mundo por amor Yo soy como un pastor alejado de sus montes Que ha perdido su bastón, sus cachorros y hasta su nombre Y aunque nada entre la nada Aún lucho por la vida Aunque nada entre la nada Aún lucho por la vida Ay de espaladas a la luz Yo busco mi sombra y quisiera creer Que mi sombra es tu persona Y aunque nada entre la nada Aún lucho por la vida Aunque nada entre la nada Aún lucho por la vida Ay... Ayúdame a cambiar por rosas mis espinas 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 Ayúdame a cambiar mi mundo por amor mis espinas Ayúdame a cambiar mi mundo por amor mis espinas Ayúdame a cambiar mi mundo por amor mis espinas Ayúdame a cambiar mi mundo por amor mis espinas Ayúdame a cambiar mi mundo por amor mis espinas Gracias.